Salto a la calle queriendo y buscando algo para ver Y me encuentro dentro de ese pan con el hechizo de una mujer Se vuelve y ahora está en sensual, se está dañando de ilusión No sé cómo, pero esa noche quiero llevarme la... Toda su cuerpo, todo jamás, toda su forma es una intercación Y sus labios rojos pueden lograr que sea el esclavo de su pasión No puedo ya mirarla más, te voy a tomar una decisión Mujer de los sueños perdidos, robes mi corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no